En el norte de Lesbos, en un puerto pequeño, pequeñito que se llama Escala y los activistas que estaban allí en el mismo borde del mar, en un campamento improvisado, le llamaban la línea del frente. Estos son chalecos que se ven en el puerto y que al llegar a Lesbos se ven desde el avión en toda la cuesta. Se ven un montón de chalecos desde el avión. Y aquí era muy llamativo y muy impresionante porque es una zona de costa muy rocosa. Es el punto norte, el punto más corto entre la costa de Turquía y la de Grecia en Lesbos. Creo que eran unas 6 millas. Y pasaban de día y de noche. Por la noche, bueno, aparte que las embarcaciones son muy malas, son de muy mala calidad. Eran sobre todo Zodiac para unas 12 personas y siempre iban 40, 50 o 60 personas. Y de ahí que se hundieran tantas también porque a poco que se movieran se hundían y por eso tantas muertes. De noche era muy impresionante porque no tienen focos, no tienen luz. Entonces los activistas y los voluntarios estaban en la costa norte de Lesbos, entraban en el agua cuando sabían ya que venía una embarcación y encendían los móviles para que los refugiados y las refugiadas desde el barco supieran cuál era la mejor zona para llegar. Y luego ahí les hacían la primera ayuda médica y les empezaban a dar información porque una de las grandes carencias de todas estas personas al llegar es que no tienen información. No saben a dónde ir, cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente campamento, el siguiente centro. Y, pues, un otro Los itos Los los open y Después de pasar Idomeni, un grupo de refugiadas sirias, pasando al primer campamento de Firom, en la antigua República Yugoslava de Macedonia. Los pasos en los Balcanes eran muy parecidos todos. Llegaban a un campo en la frontera, tenían que esperar un determinado número de horas en función de si el campo era nuevo, pequeño o un desastre, como era el de Idomeni, por ejemplo. Pasaban más tiempo en unas condiciones mucho peores, a pesar del trabajo de los voluntarios y de las ONGs, y luego normalmente tenían que caminar un kilómetro, dos, tres o cuatro kilómetros, hasta llegar al siguiente punto, al siguiente campamento centro, y luego ir subiendo hacia Serbia, Croacia, Eslovenia, y a través de Austria, entrar en Alemania, Holanda o Suecia, que era el destino principal. Estamos en Sid, en Serbia, en la frontera con Croacia. Aquí convergen, en este checkpoint, los refugiados y refugiadas que llegan desde el sur, de Idomeni, y también quienes vienen de la peligrosa ruta de Bulgaria. Desde aquí, en este tren, partirán hacia Eslovenia, cruzando Croacia, y luego, a través de Austria, y con mucha suerte, llegarán a Alemania o a Suecia. Balcanetan, Balcanetan, Lesbosen, Jordaniaan, da, vanatzen genitun txartel pila bat, correoarekin, telefonoa, laguntza ebar baldinazuten. Y claro que yo en Franfurtera y en Suédiara eran muchas cosas, y eran más personas, y muchas de ellas. Lojuegui bien lo que Facebook era. Un poco Facebook era nerd. Enseguramos a España. Y entendíamos que es un tipo de grabamos y un tipo de grabamos, y a mí me dijo que no es algo algo. Esto es lo que se dice. Esto es lo que dice. Esto es lo que dice. Por leyada, Orioso, por leyada. Sí, yo creo que esta situación es muy similar a lo que se vive en la frontera sur. Precisamente cuando comentabas el paso de las mujeres sirias, hace recordar que si bien a los ojos de los medios de comunicación se ven las famosas avalanzas, el verdadero paso, sobre todo por ejemplo de nacionalidades como la Siria que tiene mayor poder adquisitivo se da precisamente por los pasos fronterizos pasos por los cuales no hay ningún tipo de seguridad ni vigilancia al respecto. Decían además que se transitaba al día entre 20.000 y 30.000 personas de salida y entrada por estos pasos fronterizos porque la realidad cuando nos enseñan las realidades de Ceuta y Melilla pues no se corresponde con lo que luego tú conoces cuando estás. El pasado 28 de agosto tuve la oportunidad de acudir al campamento de refugiados malienses que se encuentra en el monte Gurugú en las puertas de Melilla y en él tuve la ocasión de reunirme con esos jóvenes que huyen de la guerra y la persecución teniendo en cuenta que la mayoría de ellos proceden del norte de Mali y durante la tarde me narraron pues sus experiencias desde que salieron de sus casas huyendo hace meses incluso años y su viaje, las penurias de un viaje a lo largo de varios países hasta llegar al norte de Marruecos. Hau Hau izan zen gurugun, guruguda Melillako atetan dagoen emendibat eta han errefusiatuen kampamentu ezberdin batzuk daude eta esan dudan esan dudanez gertak oso larriak gertatu zirenez Melillako arrezian erabaki nuen ara joatea erabaki genuen amaiurreko kideok ni joatea eta han ego nintzen maliko errefusiatu batzuekin eta han kontatu zidatena oso larria zen euren lagunak euren anaiak hil ziren Europako atetan eta gainera arrazoia zen izan zen poliziaren jipoiak hori da larriena azkenean han egonda eman zizkiguten izenak argazkiak eta guk ja erakunde batzuen esku jarri genituen argazki eta izenoiek paskenean argitzeko han gertatutakoa Nosotras eskenean eskenean argitzeko gertatutakoa nosotras eskenean pasaportes eskenean pasaportes nazionalidades como la Siria que transitan por estos pasos fronterizos sin ningun tipo de seguridad y bueno esto lo podemos comentar más tarde a los centros de estancia que también es algo muy similar a lo que tenéis Azkenean eltsen ziren bakarrik hori siriatik hori bai hor dainduz gero bai dina nahi patzen duzu hil ziren baina berez ere hil zituzten askotan eskenean hori kopurua edo zaiatzen direnean itxaso gurutsatzen hoyek hil egiten dira baina nahi bat kasutan hil 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 zen dituzte bai bai heraia Indar polizialak gertakari oien atzean. Hor badago arduradun zuzen bat. Ez da hil direla, edo hito direla, eta hor baita ardurak ditugu, europan, ez ez, hor badago egon da ekintza zuzen bat, indar polizialena, eta zoritzarrez pertsona hoek paperez gabe, edo beste herrialdetakoak direnez, eta justo gertatzen denez Maroko eta Espainiaren arteko mugan askotan ez da ikertzen hori, ikusten ari gara askotan ez. Zalatu bai, zalatzen da, baina gero, ertzen denean epaiketetara, ez dago frogarik, ez dakite zehazkin onintzan den, gorpu batzuk ja dezagertu dira Marokon, beti daukagu ez, arazori ikertxeko eta argitzeko gertatutakoa. Hablando de la frontera sur, el otro punto de llegada, que ahora, dispuesto del acuerdo entre la Unión Europea y Turquia, otra vez se está reactivando, el otro punto es partir desde la costa Liria para llegar a Lampedusa. El trayecto es mucho más largo, son creo unas 200 y pico millas, los barcos son un poco más grandes, pero al ser la distancia tan grande, los barcos también, de tan mala calidad, pues también la situación, los naufragios, los dramas son mucho mayores. Justo aste honetan, ya que nizan dugu, bosteun pertsona hil direla, Libiatik Italiara pasatzen saiatzerakoan, eta niri beti burura etortzen zaizkit hemen, bideoan ikusi duetugo nahinbat, eta hainbat gazte, maliko gazteak, lortu ezutenean melillara pasatzen, batzuk joan ziren bai Argeliara, ala bai Libiara, saiatzeko txalupaz pasatzen Europara, eta nik dakidan ez, batzuk hil ziren, joan denudan, saiatzen travesia hori egiten. Hauria preferido no tener que pronunciar sus nombres aquí. Me habría encantado conocerlos en Bilbo, Roma o Berlín, pero murieron en el Mediterráneo, y alguien debe hablar por ellos y por ellas. Son nuestras hermanas, hijos, madres o sobrinos. Abdelá Mohamed, Abdelkader Bideja, Abraham Sebeldi, Almaz Solomón, Anara Yasin, Bilal Kelifa, Daniel Tareke, Danayet Quirós, Denden Amanuel, Efrem Semere, Filmón Tadesse, Güelle Kidani, Semira, muerta junto a su esposo Hasen y sus dos hijas, Kelati Araya, Lidia Mohamed, quien murió junto a su hijo, Mesguena Kidane, Mulu Etequi, Musa Ibrahim, Nureddin Mohamed, Saeed Imafuz Yonus, Samuel Solomón, Semir Yasin, y así más de 23.000 personas desde 1992. Gracias. Ainbat eta ainbat, hildirabidean, azkenean ezin izan zutelako, zeukaten eskubide bat, erabili Europan, azkenean hori onarte zina da, eta egia da denborarekin hor, zeutan eta melian jarri zituztela, bulego batzuk, asiloa eskatzeko, mugan, baina Afrikabeltzatik, ze tostenen txat, ze tostenen txat, ezin eskoazen eltzea, zergatik, hor txekpoin, dagoen txenpoin eta Marokoren txenpoin eta, eltzen zirenean, Maroko barkatu, Afrikabeltzeko migratzaileak, ala herrefusiatuak, jipoitzen zituzten. beste batzuk, eldu dira Europako estatu batzuetara, eta batzuk ja asiloa eskatu dute Alemanian, baten bat, eta horagertzen den bat, abu Alemanian dago, eta herrefusiatu ofisiala da, asilo eskubidea itortua dauka. La verdad es que, cuando bas esto, dices, jo, estas realidades que tambien las tenemos tan cerca, en este caso, en el estado español, que no es una isla gena esto, más bien todo lo contrario, se dan este tipo de situaciones, cuando las personas refugias llegan a territorio de Ceuta o de Melilla, en este caso, por ejemplo, en Melilla, llegan al centro de estancia temporal, cuando consiguen pasar por cualquiera de las vías, llegan a un centro de estancia temporal, un centro que, si bien tiene capacidad para 480 personas, aproximadamente, puede llegar hasta las 2.000 o 3.000 personas de ocupación, o sea, imagínate las condiciones en las que se encuentran, o sea, completamente igual a lo que podemos ver aquí, al fin y al cabo, y además hay que recordar que esto es responsabilidad del ministro del interior del estado español, que es el que se encarga de toda esta gestión, y la verdad es que es absolutamente lamentable que lleguen, intenten llegar a un territorio europeo en el que se supone que les esperan mejores oportunidades y se encuentren con estos espacios, centros en los que pueden estar entre 3 y 6 meses, y luego, claro, porque el estado español tiene como, ha preparado, digamos, toda una estructura en la que hace que, para solicitar asilo, si lo hacen en los territorios autónomos de Aceita o Melilla, no puedan salir luego, no puedan seguir su tránsito hacia la península, con lo cual evidentemente la gente no es tonta, la gente quiere seguir y quiere buscar otros caminos, como además es legítimo, y no se lleva a cabo, entonces esperan a poder transitar Asia a la península, pues igual por medio de algún traslado que les lleve algún zía, algún centro de distancia temporal, que son verdaderos campos de concentración. Persona hauek siriatik datos, eta eskatzen dute asiloa, eskubira daukate asiloa eskatzeko, eta ikusten ari dira, zelan, estatura pasatzeko mafiei ordeindu behar dietela, eta Espainiara eltzerakoan, Melillaara eltzerakoan, konzentratzen dituzte la centru baten, eta han bloqueatzen dituzte estatua naia arte. Es absolutamente dramático, porque además les dan una orden de expulsión, con lo cual pasan de un posible estatus de persona refugiada a convertirse, digamos, en persona migrante, perdiendo o siendo más complicado para las organizaciones que puedan adquirir ese estatus de nuevo de refugiada, o de potencial solicitante de asilo. Bueno, esto es Saatari, es el mayor campo de refugiados que hay en Jordania, que es a donde llegan, sobre todo, refugiadas y refugiados procedentes de Siria, pero también hay palestinos y hay procedentes de otros países, como Irak, Afganistán, Irán y también Pakistán. La diferencia entre los campos que pudimos ver en Grecia, o que pudimos ver en Grecia, en los Balcanes, en Lampedusa, o los que pudiste ver en la frontera sur, es que en Jordania y en Líbano funciona un esquema de campos de refugiados exportado un poco de África y son campamentos masivos, son ciudades de unas 100.000 personas. Cuando estuve en Saatari había unas 85.000 personas, es mitad del desierto, a 6 kilómetros de la frontera siria, gestionado tanto por el gobierno jordano como por las ONG, sobre todo agencias de Naciones Unidas, no funciona mal, pero de aquí la gente empezó a salir, porque después de un año de dos en el campamento, en mitad del desierto, con lo que supone de calor en verano, de frío en invierno, y sobre todo cuando se dieron cuenta las madres, los padres, que realmente no tenían ningún futuro, que era imposible que pudieran hacer un proyecto de vida para sus familias y sobre todo para sus hijas y sus hijos, empezaron a moverse, empezaron a subir a Turquía y empezaron a pasar a Grecia. Y este es quizás el punto más oscuro y terrible en la frontera entre Siria y Jordania. Jordania le llaman The Burn, es una tierra de nadie, no hay nada, apenas hay agencias que puedan trabajar y aquí el gobierno jordano, los militares jordanos, seleccionan muy poco a poco, como mucho pasan unas 20-25 personas al día, en unas condiciones terribles, en la peor parte del desierto y aquí ha muerto mucha gente. Si Líbano tiene aproximadamente, de una población de 5 millones, 1.200.000 personas refugiadas, estamos hablando casi un 20%, si lo trasladas a Europa, estamos hablando que Europa recibiría 135 millones de personas y lo equipáramos y estamos con un millón de personas que han entrado, nos hemos echado las manos a la cabeza y además hemos cometido la mayor vergüenza del mundo de poner una cuota, como además hablando ni siquiera ya de personas, en los términos en los que se ha tratado, de 160.000, de las cuales, pues en este caso, a Araba, Vizcaya y Pusco han llegado 3, 3 personas, es que es absolutamente vergonzoso y afortunadamente lo que decíamos, que las personas y las organizaciones están por encima de las instituciones y yo creo que es ahí donde nos tenemos que acoger, esa presión social que pueda ser que esta Europa miserable cambie de rumbo. Sí, sí, es verdad. Estas fotografías son de Calais y quizás fue el lugar que más me impactó, fue con un grupo de activistas francesas que todavía no habían, habían estado en Italia, habían estado en Grecia, pero no habían estado en Calais y se les cayó el alma a los pies, o sea, era realmente impresionante ver llorar a las activistas francesas que decían, joder, si es mi país, es Francia y las condiciones de vida, de gente que incluso ha estado dos años en este campamento son absolutamente horribles y vergonzosas. Realmente es una situación durísima, es muy dura. Arritu nago, eta galetu egin beharri su tirudio haietan gizoneskoak bakarrik agertzen direla. Emakumeak? Bai, han dauden kampamenduak, nador eta gurugurren artean, dauden nacionalitatez bananduak, baina baita generokontua nabaritzen da, eta han dauden, ez dira irudietan agertzen, baina han dauden, emakumeak, bi aldiz dira diskriminatuak, eta sufritzen dutena, askozlarriagoa da, ziren geienak, bortzaketak bairatzen dituzte, eta oso egoera, oso egora, txarrean daude, handaude, nemakumeak. Eta, bauratzen dutatzen dut, nahi haetten, bortzak da, hori honen gaitak? Amoran dutena, eta gaitan uterrinduen, dutatzen dutatzen dut, egitin dutatzen dut, muchas familias sobre todo. Digamos que el tipo de familia que veíamos más a menudo era una madre con cuatro hijas, cuatro hijos. Y era una situación realmente dura. Esto es por ejemplo en Atenas, habían pasado ya de Lesbos, una familia iraquí. Era febrero y es Grecia, pero como se ve en la imagen realmente pasaron mucho frío. Hablamos con la familia y venían de Irak, habían hecho un viaje de mes y pico con tres niñas. Y bueno, ves situaciones realmente duras. Yo que sé, te pones en su papel, no dices, es que podríamos ser cualquiera de nosotras. Imagínate con tus hijos tener que huir, tenerte obligada a huir por las propias responsabilidades políticas también de las instituciones europeas. Y luego además con tu familia jugarte la vida, llegar y que te hagan esto. No solo que además no te dejen entrar, sino que recibas todo tipo de malos tratos. Luego en Croacia, que hablabas de Croacia, pues ha habido muchísimas denuncias precisamente en Croacia y en Hungría por la situación concretamente de inseguridad que viven las mujeres y las niñas y los niños. Por las situaciones que tú habrás podido conocer de primera mano, pues cómo es el espacio y la situación de inseguridad. O sea, no se da una perspectiva en la que se incluyan esas diferencias para garantizar la seguridad de las más vulnerables. Y muchas mujeres decían que iban a dormir en Grecia, a la playa, por miedo de pasar la noche solas o con sus niños, por lo que podría ocurrirles. Badaudela, kanpamentu batzuk, gero prostituitzeko ekartzen dituzten, emakumeak, mafia batzuk kontrolatzen dituztenakan, nador inguruan, eta gainera, ba hori, es, zelan dauden mafia polizialak horren atzean, eta Neska eta Andre hoiek pasatzen dituzte pateren bitartez penintzulara eta Europara. Eso es algo de lo que no se habla apenas, la situación y vulnerabilidad de las mujeres en los campos y en toda la ruta de llegada. Y lo que has comentado de los 10.000 niños, yo creo que fue un informe de Europol, del que luego no se habló mucho, pero sirvió para destapar esa situación, sobre todo la situación de los menores no acompañados. Ahora mismo, ayer hablaba con una amiga que está trabajando en el campo de recepción, detención de Moria, en Lesbos, y ahora mismo hay 170 menores no acompañados, que están en una especie de régimen de detención, teóricamente, para su protección, pero bueno, es una situación ante la cual no se está respondiendo para nada de forma adecuada. Y luego, otro gran problema en los campamentos y en todos los lugares de paso es la atención a las niñas y a los niños. Y mujeres embarazadas. Y mujeres embarazadas. Claro, claro. Mujeres embarazadas. Y además, campos como los de Idomeni, por ejemplo, que se habla de 4.000 niñas y niños que están, de 11.000, 12.000 personas que se comenta aproximadamente, o sea, es una cifra absolutamente brutal. Y el número de mujeres embarazadas, claro, no hay condiciones sanitarias, no hay condiciones de ningún tipo, ni siquiera alimenticias, etc., etc., para que estas mujeres puedan dar a luz. Pero también yo creo que ahí tenemos que comentar otra cosa. Y no es baladí que muchas mujeres lleguen embarazadas a los campos o se queden embarazadas en los campos. Precisamente detrás de todo esto es una realidad oculta, pero hay que destaparla. Y hay un informe que ha sacado de la Unistía Internacional al respecto, hablando precisamente de esas vulneraciones de derechos humanos que se dan en las mujeres y en las niñas y en los niños. Precisamente esa violencia sexual, esos malos tratos que se dan durante todo el periodo migratorio que tienen estas mujeres, toda la violencia que sufren, y a mí me parecía brutal escuchar a una mujer refugiada kurda que decía que a los campos en los que llegaban sí había algo que les repartían, y eran anticonceptivos, para que no se quedaran embarazadas y no tuvieran mayores problemas porque sabían que las iban a violar en cualquier momento del tránsito. O sea, son absolutamente dramas de vida y que están completamente invisibilizados. Afortunadamente esto también nos ha servido para levantar otros debates que están encima de la mesa y para también apuntar esa mirada desde un punto de vista de género de la realidad de las personas refugiadas. Muchísimas mujeres monomarentales con sus hijas y con sus hijos que tienen que pasar y tienen que incluso generar sus propias redes con otras mujeres refugiadas para protegerse ante esta inseguridad. Porque claro, no hay condiciones para nadie, están en medio y al final, una vez más, son el arma de guerra que se utiliza como en muchos otros lugares del mundo, pues aquí también lo vemos de primera mano. Esta chica es Laila y la foto está tomada en un campamento de refugiados en Croacia. Subían 23 miembros de una misma familia y sabían perfectamente que no iban a poder estar todos juntos allí donde querían ir, que era Frankfurt. Porque la Unión Europea o la Agencia de la Unión Europea, eso no les garantizaba mantener la reunificación familiar y es uno de los grandes problemas que había en toda la ruta de llegada. Y de hecho, además, muchos menores viajan, menores no acompañados, ¿no? Y hemos visto hace poco en Cali también 129 niñas desaparecidas que ya las organizaciones han denunciado. Y de hecho, además, el año de la Unión Europea, eso no lo ha quedado. el du, amazortz, el du dira azkenen goia beteetan. Lotzagarria, Batikanora ikusi dugu nola amabi joan diren, eta konparatu Batikanoren tamaña eta estatuaren tamaña. Hor bai dagoela estatuaren jarrera, hori ostopatzeko. Estatuaren jarrera, baina bestalde batetik, udaletzetatik ere adierazi egiten dugu, baina ez gaudere ekimen konkretuak egiten presionatzeko, goberna autonomikoetatik ere. Hain batetan, nik ezakit noraino benetan defendatzen duguna, norri batean esaten duguna. Que no es una krisis de refugiados en Europa, porque es mentira que haya una krisis de refugiados en Europa, puede haber krisis de refugiados y desplazados en Siria, en Jordania, en Libano, en Turquia, pero en Europa lo que hay es una krisis de voluntad politica. Absolutamente siniko. Azkotan, esaten duguna. Bai marokorena, baina baita ere, estatuko, estatuaren erantzuna hor dago, eta Europako erantzuna. Zene, Europak badaki gertatzen ari dena, zene, guk askotan eraman dugu, josuk askotan salatu du Europako parlamentuan, Europako egoaldeko mugan gertatzen dena. Y algunos diputados alardean de corazón y solidaridad cuando sus partidos demuestran y hacen todo lo contrario allí donde gobiernan. Una colega italiana hablaba de juego perverso que reúne incapacidad y falta de voluntad e hipocresía, añadiría yo. Solo puedo agregar que Samuel Beckett podría haber situado aquí su teatro del absurdo. Señorías, aquí no lo haya hecho, les animo a viajar a lesbos, zeuta, presebo o kale. Así sabrían mejor lo que pasa y este debate sería muy distinto. Gracias. Eta egia da, asi eran oso erantzun interesgarriak egon zirela, estatuaren jarrera salatzen eta ikerketak eskatzen, baina ikusten ari gara, azken boladan, Espainiak egiten duena, betidanik, da zuzeneko kanporaketak, legez kanpo eta kristolako jipoiak giza eskubide guztiak urratuz, zelan errepikatzen ari dira orain beste Europako mugetan. Azkenean, ere du giza erabili dute zeutan eta melillan gertatutakoa. Bai, konparagarri esan daiteke Marroko sekazua eta Turkiakoa. Bi regimenak totalitarioak, ez dutela giza eskubideak errespetatzen, eta erabili egiten ditugula edo erabili egiten direla Europatik. Jendarmeak besala, bai, bai. Azkotan hori eginda Espainian, eta orain egiten ari da, zure eskubideak da, turkia. Bi regimenak egiten duen egiten egin ez dut. Bi. 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 el bloqueo a la iguzen dugu beste maia batean dagoela, bai Europan, bai Estatuan. Azkotan, ez da kontuetiko bat bakarrik, badela, baina hor badaude ardura politikoak eta juridikoak eta argitu behartinenak. Gasteiz egon denean prestatzen errefusiatu batzuk hartzeko, guztiok dugu buruan, batez aria azken alde honetan errefusiatuak siriarekin, baina esan ziguten justu melillatik etorriko sirela. Melillan dagoela jende asko, baina dena denere naiz eta paperak tramitatutak izan ez dira etortzen. Madrilen badago blokeo bat beraiek ere egin dezaketen artean eta horregatik nago melilla justu aipatzen. Eta ez du... Bai bai, estatuak blokeatzen du beti eta gainera pasatzen dituztenean penintzulara gomen datzen diete, ala erresten dute beste herrialde batzuetara joatea. Espreski egiten dute horrela, zain bestera azkenengo hilabeteetan, egondako amar mila balizko errefusiatuak zeutan eta melillan, ikusten ari gara zelan geiena pasatu diren penintzulara, baina ez dira hemen geratzen. Itzak ez dira kasualitateak ere eta askotan ez den dugu Europa egiten ari dena, baina Europa ez dago eser egiten ari, Europa ez da esistitzen. Eza nahi dut, Europa arbatasuna erabaki duena ere bai, estatuek erabakitakoa da. Edo erantzuten du estatuek hartutako erabaki bati. Ez da norbaitek ez dakigun hori erabaki hori hartu dela, agitzen gaitustenak, norri batean erabaki hori hartu dute, eta nola baitere gure erantzuneza erantzun gizun bat ere badauka. Ez? Aspatzen duguna da, hau dela el acuerdo de la berguenza, baina asunto da ere bai, zaten duzunean, zer kontatuko diegu urrengo belaunaldiei, zer kontatuko diegu urrengo belaunaldiei. Ba, lotxagarria, bakea estatuen artean lortu denean Europan, eta laguntza eskedatu zenean pertsona batzuk, ikusten ari gara, egiten ari dena ez hori. Ez bakar lotxagarria baizik eta ilegala da, eta salatu behar da, eta horregatik gure orde eskaria jozu handago J.K. Parlamentuan bere taldearekin, hueko taldearekin akordioa salatzen egunero. Now for minute and a half, Josi Juarizia Bontz. Gracias, presidente. Hace un mes conversamos con un joven afgano en la frontera entre Serbia y Bulgaria. Tras cruzar Irán y Turquía, Bilal pasó por un infierno en Bulgaria. Quiero denunciar los abusos contra personas refugiadas inmigrantes a manos de la policía bulgara. Guen jiel ha recabado en los Balcanes, testimonios de palizas, extorsiones y disparos que han tenido lugar en Bulgaria. Azkenean zein da, estatuak erabiltzen duen askotan aitzakia, es? Ha, honik, ekarriko nituzke, baina es que Europak ez dizkit baimenak ematen. Ez da, egia, ja baditu zu, zure estatuan baditu zu, ja milak eta milaka balizko errefuziatuak, es? Egia zu benetako arrera bat, eta tratamendu duina, eta maile zu asilo eskubidea, eta informazioa eman. Eta gu prezba gaude hemen, eta nire ustez prez gaude, aratago joan behar dugu, ez? Eta forzatziko apur bat, eta agerian usteko estatuaren gesurrak, baliozkoak dira ekimenoiek, ez bakarrik noski, parlamentuetan, udaletxetan, baina kalean ere, ez? Azkenean gure gitzartea izatea horren motorra. Iesta, esta, pequeña niña somali se llama Fatima, esta es su madre, y me quedo grabada una pregunta que me hizo, despues de hablar mucho con ellas, y me preguntó, y esto es Lampedusa, es el primer centro de recepción, hacía... Joven. Muy joven, realmente muy, muy joven, hacía muy pocas horas que habían sido rescatadas del mar, tras cuatro días entre la costa Libia y Lampedusa, y me preguntó, ¿y toda Europa es así? Afortunadamente, gracias al final a los medios de comunicación, a las redes sociales, pues podemos ver día a día cual es la realidad tan lamentable que se vive, pero tú has podido estar y verlo de primera mano, ¿no? Que sensación tan brutal poder sentirlo tan de cerca, sentir la miseria humana tan... Sí, la miseria humana, y al mismo tiempo hemos visto, y tú seguro que también viste, ejemplos increíbles de solidaridad, voluntarias, activistas... Y luego, lo que ves de vez en cuando son fogonazos de luz, y esta foto es de Idomeni, son payasas, sin fronteras, que realizaban un trabajo increíble, y las responsables del campo, Médicos sin fronteras, Save the Children, gente del gobierno griego, nos decían que era realmente el trabajo más importante del campo, mantener la sonrisa de las niñas y de los niños, y dar también espacio a sus madres para tener un poco de situación o de sensación de normalidad, ¿no? Ver, sonreír, reír a sus... Imagínate ver sonreír a tus hijos, ¿no? Después de semejantes tragedias humanas, ¿no? Porque yo creo que a todas nos quedó en la mente esa imagen de Aylan, pero es que han muerto, después de Aylan, casi 500 niños. Y claro, los que consiguen pasar, tú como madre o como padre, ver por fin una iluminación en sus ojos, no tiene precio. Era bonito, en mitad del caos y del desastre que era Idomeni, la verdad es que fue... Y qué gran trabajo, ¿no? Porque al final muchas veces igual pensamos en lo primero, ¿no? Pues artículos de primera necesidad, en alimentos, claro, que son fundamentales, evidentemente. Pero fíjate tú, o sea, lo que supone que como voluntaria te vayas a sacar una sonrisa. Y no hay alimento que alimente tanto, valga la redundancia, como una sonrisa de los niños. Y no hay alimente. 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 y a gente sabe que se produjo algo en el talento con muchos años. Es una buena opción y una buena opción... y es el franca. ...y la buena opción, porque todo el proceso, Asiwan el migranteo, la franca y la franca. Son muy bienes y una buena opción, y se nos da la importancia... la Transites areñahora. ¿Zin dañango jendearen erantzuna? ¿Bala a la gente lagunza antzekorik? Melillian bai… Melillian badaude el cardEEP-e batzuk. Now, desde el cardEEP-e, hay un cardEEP-e, hay un ADEEP-e, hay un cardEEP-e, hay un cardEEP-e, pero, en cualquier momento, cerrano para él. Pero nos ofrece que nosotros he dudo adubar. En ese caso, desde el pasado칠 перепosos, de iraniengatik, kalumniengatik, sonalde ezautorizatu baten egoteagatik euren lan, agian ez zuzenean, baina zeharkako bideak erabiliz beti jasotzen duten errepresioa gauza hauek salatzea gatik eta irudi hauek grabatzea gatik, adibidez, oso oso ondia da. Eta berriz, oi hartzuna, igual fokalizatu gara azkenaldi honetan, irudi batzuetan, prentza? Ba, bai, agertzen da, baina batzutan bakarrik. Ba hori ez, salto ahondiak daudenean, agian bosteun edo laureun pertsonak daudenean melillako arrezian edo tarajaleko gertakaera gertatu zenean. Balia bideen aldetik, ze balia bide behar ditu horrelako herri batek, nundik etorri ziren, herritik atera ziren, laguntzak egon ziren. Hala, hor, aitortu behar da, diru xautze gehienak ez direla herriaren gain izan. Herriak guk eman duguna da prinsipiozko baimen bat eta babes bat, eta gune hori, ala WBF hori, utzi dugu idekirik iru hilabetez, hori zen kontratua edo tratua, estatuarekin, zen iru hilabetez, hemen pausa diten, neguden boran, eta eien paperak pixka bat, manera honan egiteko. Herriak hori egindu, herriko etxe bezala, udal etxe bezala, eta gero laguntza, elkarte batzuk laguntza ekarri daukute. Aldi bidez, sokorri katolikoak, edo kurutze gorriak, edo askorri bankuak, eiek helikadura, ingredienteak ekarri dituzte, eman dute ere diru zama bat pertsonaka, eta gero kudak eta horrokoja hemen gu herri bezala ez ginen gai, kudeatzeko hori, eta gero baionan den elkarte batek du bere gai nartu, hau deitzen da, aterbea. Udal etxean, prinsipioz planteatuta dago egitea gobernoskanpoko erakunde orain arte birekin izan da, zeharrekin eta gurutze gorriarekin, irugarrenak nur orain gazteiza etortzen ari da, eta horiek ere egiteko asmoa dago, baina arazoa da hori, ez dirila llegatzen ari. Noiz bildu ginen guzti honen ikustu dut, ez, umearekin, ez, ideako umearekin unkituta egon ginen, dena denere lehenengo erantzuna beti bezala jendea kalean eman zuen, eta horren oztean udaletzean ere, ez, hasi ginen, baina ez dator. Eta zel? Ilerok aldetzen dugu, noiz, eta ezaten digut, eta denaren hori bai ez dagoela gazteizko, ez dago, ez da hemen, ez da ere jaurlaritzarena, ez da Madridetik. Aterbea arduratzen da paperi gabeko edo zailtasun sozialetan diren jendeetaz, izaiten aldira kalean bizi diren jendeak edo migranteak, eta eiek ikusi dutelarik nolako arrera zen hemen, erriko etxeak eta jendea, errandute bai guk hemen lagundu behar ditugu, erakusteko posible dela. Eta arduan, igorri zaukuten, tarbetik, tarp da Pirineo aldean aldeetako hiri bat, tarbaldean duten permanente bat, eta gizon hori egon da hemen hiru hilabetez heiekin, eta ola du dena kudeatu, ikan nahi bai du, elkarteekin nola dantzan eman hori dena, nola jinarazi behar zelarik dena, nola atxeman otobat egen zat, nola ere zituzten itzorduak, baitira organismo batzu, erakunde batzu, frantziatik etortzen zirenak, egen noxtasuna girea egiteko, eta paperak egiteko, egen zat. Gauza guzi horietaz arduratu da, eta gero, hemen berogailua, eta alokazioaren parte bat, ere, estatuak du bere gainartu. Esta duak, aterbea elkartea, eta hau gobernuak du finanziatzen parte batez, eta elkarteek, ere, ONG horiek, eiek ere, horretan dute dirua sartu. Eta errikoetxeak ordoan hororen buru, egoitzak eskaini, eta agurreko eguna, orri, pesta hondi bat antolatu ginuen joan behar zutelarik, horretaz aparteguk ez ditugu sautzea limaliak izan. Eta etorri zen, puh, ez bai gurri guzea, baina bai gurriko jendea iniz, eta sartzen, ateratzen, eta inguruetako jendeak, eta politikari handiak ere pasatu ziren, eta hemen egin zauzkuten afganistaneko platak, edo sudan, edo eritriako platak, eien dantzak, eien kantuak, eta guriak, bat sinaberriko dantzak, eta pertsuak, eta zinez, egun biziki edera izan zen. Eta ukan zuen, ipar alde osoan hori hartzen biziki baiko bat. Eta ukan zuen, ipar alde osoan hori hartzen biziki baiko bat. Gendea, ilusenatu egin behar dugu, baina guztiok. Ikusi behar dugu azken zian ere, bueno, gu lehenengo eta behin. Ni bintzat nire kasuan, nire aitoen amonek ere bai, Ameriketara jun behar izan ziren, ose, amigaratzailen zeme alabak edo bilo bagara ere bai, eta hori arrazoi bakar batek egiten da. Ezin duzulako bizi, zauden lekuan. Edo pobreziagatik, edo hiltzera sauzelako. Eta hori ulertuta hor, sortzen diren elkartasun harremanak dira zendotu egin behar ditugunak. Krisi garaia dela eta gero eta gillago, baliabide gillago, kentzen zaiatzen ari direnean, erantzun bakar badago. Zata indartu behar dugula. Babesak indartu egin behar ditugula. Hori da ilusia. Berregitea, gizartea. Planteatu behar dugu krizia, beraztertzeko baloreak, eta gu ikusteko ze motako gizartean nahi dugun. Eta izan behar dugu gizarte bat, solidarioera bat, eta ekonomikotikazita. Eta zut handikabiatu behar dugu laere bai. Imagina que eres tu. Imagina que estaz tu en esa situazio. Ego creo que eso nos ayudaria a todos e a todas a ber todo lo que está pasando, e zeta krizis humanitaria. Zemen prez dago aspigitura prez, eta ere gehiago dago jendea prez. Hori ikusten ari da, es? Lankalean jendea antolatzen ari da jendea, laguntza eskatzen duen jendea laguntzeko, es? Bai, badaude nik esango nuke gazteizen bi efektu, es? Alde batetik, bueno, ezagunada gazteizen gertatu zen amarotoren itzekin, eta ostean sortu zen mugimendua. Horduan alde batetik badago poso hori, es? Lagundu naia. Eta bestetik nik uste dute, refusiatuen gaiarekin, jende asko eta jende adineko jende askoren artean ere bai, gogoratu die egoera batzuk bizi izan zituztenak, es? Adinbatekoak. O sea, bai, emengo gerra zibilaren oztekoa, bai talaguntza batzuk jasozena, eta refusiatuen eskubidaren, barnera tuta dagoen gauza bat, eta jendea urbildu egiten da antolatzeko. Da daude ainbatekimenak zeregin handaudenekin. Nola antolatu ona ere torreko direnekin. Ikusten da beharra, nik ikusten da da berriro, gizartean, zentitzen duguna geroz dela izla datzen. Frantzia osoan jakinarazi zutela autoritateak naizituz dela gune batzu migrantean ere zebitzeko, eta orduan jakirarazi ginuen bai honan den Frantziako autoritateen ordezkariari, erra nahi du su prefetari, baigurri preszela. Eta orduan hori hartu zuten, zeren eta hemen etzen proposzamen handirik, eta orduan prefetarat eritsi zen, eta prefetak bekionez ikusten zuen, zeren hemen, nola erran bada, tradizio bat bezala, largo eta hamarka den, jadanik hemen baigurriko irriak ere zebituzituen, egun eta ogoi Bosniak, izan zelarrik ex-Yugoslabiako gerla. Eta orduan, estadoko administrazioak ezagutzen du baigurriko BBF-a eta badaki bilidela, eta horren gatik, errantzaukoten berela bai, egin zat gauza erresazela bete behar zuten kota Frantzia mailan betetzen zuten hemen, eta gu bolontresa ginen erresazen erriarekin aritzeko. Eta horrela, jakinginuen, azaruan etorriko zirela bergoita amak bat, migrante, eta penean erraiten zenaz denak izanen zirela shiriahak, benen ez ziren shiriahak etu hori. Afrikatik, iran diik eta haula? Iran, iraketik, afganistanetik, eta Afrikatik hain itz. Esaten dudanean, guk ere hartbura batzu ditugula ez da bakarrek aldarrik apen maian, ez uste dutera efektiboan ere bai erakutsi egin behar dugula. Eta hori da gazte izen gartatutakoa, ez? Gogoratzea gatik, 2008an, Europako hautezkundetan ere, ikusi genuen Europan zehar eskuma, ultraeskumako, ez? Igoera, mesu xenofoboekin, eta handiko oso gutxira, menengo alkateak, Partido Popularrekoa, momento horretan hainbat korrupsiokazuetan ere, oso izagunak bere alderdian, ikusitan hainbeera, nabaria bere alderdiarena, bueno, agertzen zaigu horrelako atierazpen erabata racista eta xenofoboak, ez? Argi ikusten dugula guztiok, bilatzen ari zela zen, botuaren igoera, ez? Jokatzen ari da horretan, jendearen beldurrarekin, krisi garaian, igustiok, edo geilenon egoera, ere, txarrera egindu, ez? Eta orduan jokatzen dugu beldurrarekin, mesu horiek, kanpotik datoz, gutaz bizi dira, tortzen dira bakarri diru laguntzetaz bizitzera, eta horrelako erreakzio baten bila. Eta errikotxean beraz, etzen arazorik egon, obdetxean artean? Be, ez, eberri zantzen formalizatu, egan nahi du, bostkatu, deliberatu, eta orduan hauza pesak aurkeztu zuen, jadanek egina ginen bilkura bat asoanten artean, eta denek adoskinen, ginen beldurtikia zen opozizioarekin, baina oartu ginen, oraiko opozizioan direnak, garaian horiek dira poderean izan, eta ariak ezagutu zuten Bosniaren etortzea, ez zuten ariak erabaki, ez baitziren hauza pesa bera, ezagutu zuten hori, eta horren izenean, ez da opoziziorik izan, eta emeretzi zinegotzi gira baigurin, emeretziak alde eman dute, egan nahi du, frantxeas eskuinak, frantxeas eskerrak, eta abertzale guziak, eskuin eta eskerreko abertzaleak, denak bat egin genuen, eta hori edera zean, edu di bezala, baitzen bat asun bat horren inguruan. Ben, ikusten dugu nola gazteizen, gora gazteiz, felicitatu a la ciudania, kesea aktivado para desbancara maroto. Ikusi duzue holan kalean, egondela errekonosimendu bat, zuek egindako, egindako hari, azkenean? Baina guk egindako hari, gu horretan kolektibo asko gaude. Horregatik esan nahi dut, eta dago ez bakarrekarra ganozimendu dago posa, komentatzen izun lehen nola hori. Horrelako direzpenak sortu ziren, guztiok ere egin genuela orduan gugo eta de hau ezin da hon hartu, baina askotan ere, guazanean, argudioekin erantzutera horrelako egora batean, ez dauzo efektiboa ere. Eta hemen, errimogu imenduen artean, adoztu izanzena, izanzen, erantzuna positiboan ematea. Zer dago betori desmontatzeko, benetan bizilagunak ezagutzea baino. Eta hasi ziren elkartzen, eta hasi ginen, bizilagun horiek ezagurtzen. Hainbat, eta era natural batean, ezagutu ez ditugunak, zigoal ez daude gurekin lanean, edo ez daude gure atarian, hasi ginen elkartzen, te hartzen, itzaldi batzuetan, eta egiten egunerokoan, elkarbizitza hori. Eta sortu zen, posa, arremana, komplizitateak, zare hoiek, izan zuten bukaera bat, haute eskunde garaia baino lehen. Ez, sortu nahi zuten beste giro bat, gizartean, eta sortu egin zen. Eta herritarrek, herriak nola hartu zituen? Bo, ala, ez da, amestu behar ere, denetaik izan da egian, izan da agera hona, izan dira beldurrak, ez ezagunak, gehen dira jendek, batzuk erraiten zaukuten, denak gizonak, zergatik gizonak, ez da gure esku hori, hori, estadoak du egiten, honen beste, eta gazte duriko dira, kaletik behar dira atera, gara egtan, sasoi txarra baita, negua eldu da eta, hori, hori etzen gure esku hori, entzun genituen, nolako gauzaak, izan ditugu, gutun bat edo bi ere, ez biziki, goxo, irakurtzeko, baina hori, eta hori zinez, hori denak ados gira, erriko etxean, baita ere laguntza hiletan, izi gerri ahreira ona izan zen, ahreira ona, eta bere ala, izan genituen deiak, eta erriko etxean, eta turiziren jendeak, erraiteko, etortzen badira, gu pres gira, ni jubilatu edo, erretretan niz, eta emaitan alditut, Frances Kurtxoak, zerren, etortzen ziren, unat, eien paperen, eta susentzeko, edo, onge emaiteko, Frances Kurtxoak, bat zu egitur izan, aixaldien zat, nik mendirat ere emaitan alditut, edo, men jokoak egiten alditugu, eta orduan, ala, erriak eraiki zuen, egin genuen bilkura bat, bi bilkura, bergoita hamar, jende jintziren, eta, gure toko, bizikio nahi, bai gorri txipia baita, mila seion biztan le, eta, ono, obeki, beste erri eta eketur izan, doni bane gara ze aldetik, gero amiku zeal, dona paleo aldetik, eta, bai honatik ere bai, eta bai honatik, erriten zakuten, bai, erritipi bat ola, gu egian dietan ez gira gai, eta, zuek egiten duzue. Horan, egian, hene hiduriko, ez da, egun ez egun, bainan agera, biziki hona izan da, eta, biziki positiboa izan da. Nik uste dut, gazteizen, bagen den, arrizko batena horrean, eta da, gazteiz iria bitan banatzea, batzuk esaten dutela, emengoak, eta, emengoak ez direnak, eta, gazteiz zarrak hemen bizigaren guztiogara. Eta horrela planteatuta egon zen erantzuna, guazen, ondokoa esagutzea, eta guazen ondokoarekin jatera, hori gainera oso oikoa da, Nola, enmenos ondo esagutzen dugu baina, beste realdetan ere bai. Nola esagutzen duzu bere tan beste bat, berarekin jaten, ez? Konpartitzen, zurelikagaia, berelikagaiaarekin. Eta, jai giro horretan, junginen horrelako konplizitateak ere, guztion artean egiten. Eta, aldatu zen iria, erabat, giro aldatu egin zen. Hemengo jendeak eginditu bere zaztialak, ez da, git, parixen edo, pauen zituzten hagemanekin, atxemaiteko elkarte bat, edo, ordan, dehiak eta badira, eta, batzutan, kurutzen dugu, ono, migrante bat, le baigorin egona den bat, etortzen da, baigorier baten agurtzera. Naiz eta, legez, zuten biziki, edo kasuman behar duten, papera egiteko. Baina, ara, bai, badakigu hilabete, 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 ze bilakatzen diren, eta, marka ona da, ikusiz, baigorin nuken duten, agera ona, denek erabakiutela, kaletik ez, egesuma batura pasatzea. Eta, hemen egitea eskaera. Eta, haien txedea, batzuena, balakit, zenta batzua izana dira, hemen zango baloian, batzuen txedea da, asilioa baimena haukan eta, unat etortzea. Eta, guk, nahi gintuzke egez ebitu. Horregatik garantzitzua da, ezagutzea jendea, eta ezagutzen duguna da, gutzi gora bera, gainontzeko guztia direnak. Hori da sandatu behar duguna, ez? Ezagutza eta baloreak. Azkenean da, gizartea nola, nolako gizartean ahi dugun, gizartean nola aldatu, nola eraldatu, ez, bilduran oinarritutako gizarte bat, ez, lehen aipatu dezugu eta besteak, eta hori da, guztia aldatu behar duguna. Eta, hemen jendea pixkat, hori espikatzen diegu, eta, egiten dute, hemen zergatik bestearekin elkartea, ez da ere bai gure gure montatzen. Eta, eta, hemen eturri ziren asko, idietakoak dira, haipatu ginoen, hori idietakoak dira, eta, aterbeak eta bestearekin elkartekoak, erraiten okute ere, goizala berant, eta, irriak ekartzen du, edo maiten du, erritipi bat baino gehiago. Odan, pixkat, nola erran, gure jendea hemen desolatuadaz, eta, egiten dute, guk ez ditugu egri zibitz nalko, bai eiten nalko da, zailago izanen da, gauza guzien zat, beti aratunat, frango egin beharko dira. Uartu gira, guiru hilabetez, zenbat aldiz, utzi ginoen, otobat, egin zat, zenbat aldiz, aratunata egin duten, irri eta ratzen, eta, handira, administrazio gauza guziak, eta, egia, xinpleago dela, idian izeitea. Eta, momentuan, ireak, ez dira, egin hitz mugitu. Oso argi duguna da, ezin dugula, eta, maia lokalean ere behintzat, hazi behar dugulan, neurriak hartzen, planteamendoak egiten, eta, momentu batean ere, baigorri, gerratutakoa bezala edo, eta, izan behar dugu, dana pres, eta hemen daudenekin, zeregin, gok azken fian, eraikin nahi dugun gizartea, baketzuan, berdintasunarena, berdintasunarena, dizoren eta emakumen artean, baina berdintasuna totala, baita ere, eta bata oso garrantzuan, askotan eipatzen duguna, da, ekonomikoa. Asken finean gero gertatzen dena da, askotan gara desberdintasun ekonomikoak ere, agotzen dutela, arazoa. Eta, irtenbide, orokorra eman behar dugu, pertsona guztien zat, etorkizun duinarena. Unat etorri zen, bikote zahar bat, beziki kesu, migranteen kontra, zer ziren jendeoriak hemen turismo egoitza batean, eta ikusi zituztelarik, gizon gazteoriek, deuserekin, bereala jautsi, kartoinak, jauntziz bete, eta unagin. Eta, eni duditzen zaut, gero ez dakit berba, nahi bohani zedo, eni duditzen zaut, jendeak zuen beldura zen, ez ezagunaren beldura. Ikusten, ikusi dutelarik, gehien, ez denak, behinen, gehienak, irudial datute. Badela, jende bat, behar bada ezagutzen ez duguna, nik badituta dibide batzu, emazte bat, bakarrik egoiten zena, bere esokohan, semeak urrun, eta, eta hor hatxe mandu, bide bat, zerbait egiteko, eta, beste seme batzu eri laguntza ekertzeko. Semeak, Ameriketan bizi dira urrun, eta, ah, eta emazte hori, etzen atera, etzen erritik, eta, gure, berrogoita amak gazte horiek pasa, eta, orain karrikan ikusten dugu. Oteratzen da, zerbait, hatxa hartu du eiekin. Meik uste dut gu, giritar guztiok, izan behar dugula errebelde, eta, honetan, defendatzen duguna, defendatzea, eta hurrera eramatea. Uste dut, daude lagunea, demostratzeko. Guk ekarri dugu pixka bat, enan, eiek ere ekarri daukutea, hori ez da dudarik. Mezu hori oso, oso importanta da, oso importanta da. Otra Europa es posible, y creemos en ello, y desde luego, no es esa Europa de las instituciones europeas que cierra las puertas, sino que es esa Europa solidaria, que no tiene fronteras, y que quiere todos los derechos para todas las personas. . . Gracias por ver el video